¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues aquí de vuelta en esta ocasión traemos algo realmente muy especial para todas aquellas personas que están aprendiendo, quieren jugar Clash of Clans, de una manera pues un poquito más eficiente, permítanme recoger todo esto, y pues todo esto que les voy a mostrar y les voy a enseñar a continuación está basado en lo que yo he aprendido y he recibido consejos también muy claros. Claro, porque tengo un ayuntamiento 6 y lo llevo al tope, yo creo que ya voy a la mitad, no, tres cuartos ya para subirlo al ayuntamiento 7, pero voy despacio porque no quiero subir tan rápidamente de ayuntamiento, es despacio, con calma, ya que si nos saltamos algunos, si nos saltamos algunas cosas pues pueden ser perjudiciales para nosotros, para nuestro progreso en el juego y también para nuestro clan, si es que nos unimos a un clan y para muchas cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita lo que yo les voy a mostrar va a ser lo principal, para empezar, antes que nada tienen que editar su aldea de esta manera, es un consejo, es opcional pero ahorita las voy a decir porque, como ven tengo mis defensas muy organizadas en este cuadrito, este de aquí son, es el límite del primer ayuntamiento 2, que hasta ahí me pudo dar el lujo de llegar con esas bardas, estas bardas de aquí hacia, de esta, toda esta parte de acá, son las que obtuve cuando subían al nivel, al ayuntamiento 3, pero, mi recomendación es que suban todo a tope, que es a tope, bueno, que ya no les permitas, como por ejemplo a esta arquera, ya no la puedo subir, cada vez que estés viendo este anuncio rojo abajo, de todas sus mejoras, eso nada más se les va a dar en, en las, en las armas, en sus defensas, en sus defensas, y creo que en los muros, si en el muro ya no les permite, mejorarlo más, en el ayuntamiento 2, hasta, 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 este muro 2, es lo único que les va a permitir, pero, lleven todo a tope, ok, lo que compré nuevo, fue el mortero, fue un campamento, y un estrato, permítanme, un estrato de elixir, y este creo, no cabe, eso, 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 que más, que más, que más, eso fue todo, ya, esas 3 cosas, 1, 2, 3, 1, 4, los obtuve, en el ayuntamiento, a subir al ayuntamiento 3, hoy las bombas aquí, pero, dejemos verlas acá, como quiera, tengo, y tengo 5 minutos de escudo, bueno, ahorita no van a atacar, porque estoy conectado, no van a poder atacar, pero bueno, todas esas las obtuve, muy importante, lo primero que deben, les digo, tienen que organizar su aldea, en esta forma, para que puedan defender, porque ahorita, hay muchas personas que los van a atacar, para venir a, a quitarle su oro, y suele decir que es lo más importante, que nosotros también, vamos a tener que conseguir, y buscar, ahorita les voy a mostrar, a donde, a ver si podemos hacer un ataque, bueno, ahora, vamos a revisar todo esto, donde estaba, pero les digo, yo llevé todo a tope, ya no me permitía mejorar nada, es más, este, con decirles, que ya, mis almacenes de, de elixir, este, ya estaban al tope, ya, iba, iba a conseguir, y, y, pues, me llenaba tan rápido, porque hay unas, hay unos, este, otras voy a mostrar, eh, las fallas que tienen, algunos, este, jugadores que apenas están iniciando, y que ustedes no deben de cometer, y que para eso yo estoy aquí, para enseñarles, ok, bueno, ya dejamos todo organizado, ok, ahora lo que vamos a hacer es, este, les voy a mostrar, lo, lo peor que pueden hacer ustedes, eh, no me, oh, perdón, este es el registro de ataques, es este de aquí, si no me equivoco, vamos a darle a visitar, ya, esto es lo que no deben hacer ustedes, no deben de organizar esto, esto está muy mal organizado, como ven, ya están en ayuntamiento 3, y sus muros son muy deficientes, están en nivel 1, yo, antes de subir al 3, ya les había mencionado anteriormente, que los mejore al nivel 2, si, todo, todo llévenlo a tope, todo llévenlo a la mejora, este ni siquiera, aviento en nivel 2, eh, bueno, eso es también, pero les digo, todo lo demás está muy organizado, ¿por qué? porque yo puedo destruir este cañón, le aviento unos bárbaros aquí, destruyo el cañón, y ya puedo, uff, puedo llevarme todo esto, que me ha de ser más de veintitantos mil, de elixir y oro, y bueno, este también lo puedo destruir, si le aviento, creo que me va a dar chance de aventarle por aquí, solo destruyo, y mientras por acá estoy atacando con arqueras, y le estoy destruyendo todo, bueno, este tengo la oportunidad de hacerle hasta 2, o hasta un 100%, porque ya, todo, cuando acabo de destruir todo esto, se va a venir para acá, destruir este, estos, este, cuarteles, pero la verdad no me interesan, pero bueno, no, no cometan este error, la verdad es, es, es muy simple, es muy simple de atacar, y van a obtener muy buen botín de ahí, eso no lo hagan, y como ven, a mí se va a hacer más difícil, ese rato me atacaron, y sí, más o menos, me hicieron, dos estrellas, y no les voy a mentir, aquí está, una estrella, llevaron gigantes, y bueno, por eso lo logró, además que mi mortero todavía no estaba activado, toda estaba, este, haciéndolo, y no, pues, no me ayudó, porque, con las, cuando, mejoran un, este, un cañón, un arquero, un mortero, en el proceso, que los lleguen a atacar, y si desactivas tu escudo, como ven, aquí tengo mi escudo, ya se va a desactivar, en menos de dos minutos, tres, bueno, contando, mientras se está mejorando, no se puede, no te puede defender, muy importante, muy importante eso, mejoren, cada arma, cada defensa, una por una, ok, iba a dar un ejemplo, yo tengo esta nivel 4, me tardó dos horas, a ver, si no me equivoco, si, tarda dos horas, bueno, en lo que estuvo, mi escudo activado, y yo puse a mejorar este cañón, para, que cuando ahorita que se desactive, vengan a atacar, yo ya va a estar reforzado, mejoren, cada cosa, una a la vez, por ejemplo, este extracto de elixir, pues lo puedo mejorar ya, se termina ese, y sigo con el otro, se termina ese, y sigo con esta, se termina, no mejoran todo el mismo tiempo, y muy importante, los cuarteles, no mejorarlos también, otra cosa muy importante, que también deben de mejorar, este, aparte de los, bueno, estos, prácticamente van hasta el último, pero, conforme vayan, si, si les gusta ir a pelear, pues tienen que ir a hacerlo, ok, ahora, este, estos campamentos también deben de mejorarlos, en el nivel 2, nada más les da 1, creo que les caben 15 tropas, no, llévenlo al tope, siempre llévenlo al tope, entre más tropas, entre más rápido los mejoren, va a ser mucho mejor, ahorita yo tengo capacidad para 50, a ver, si, para 60, o sea, son 60, cada, cada tropa, cada tropa que vayan añadiendo, les va a garantizar un 100%, una victoria, ok, deben de tener mucho en cuenta, no se desesperen, por tratar de subir a ayuntamiento, como por ejemplo, aquí le voy a dar mejorar, y estas son las cosas nuevas que me van a dar, que en sí, nada más lo único nuevo, hasta lo nuevo es esta, esta es defensa antiaérea, estas trampas, es el único nuevo, todo lo demás ya lo tengo, ya lo conozco, no se desesperen, porque si van hacia arriba, y mejoran, se les van a, este, perdón, si suben su ayuntamiento, van a venir cosas nuevas, van a tener que comprarlas, y luego mejorarlas, se les van a amontonar muchas cosas, y van a ser muy vulnerables, los van a atacar, cualquier persona, los va a venir a atacar, y les va a hacer un 100%, y los va, los va a hacer cada rato, donde se desesperen su aldea, así que no cometan ese error, de mejorar todo al tope, perdón, este, todo este, no traten de ir a ayuntamiento, en ayuntamiento, en ayuntamiento, porque no sirve, ok, lo mejor en todo, hasta que ya no se pueda, y de ahí ya pueden pasar al siguiente, el siguiente ayuntamiento, para que tengan una buena eficiencia, otra de las cosas, que también es el castillo de clan, pero yo también nos voy a unir, yo quiero llegar por, o sea, cuatro o cinco, ya después de ahí, me voy a unir a un clan, que estoy ahorita, en ayuntamiento que tengo, un nivel seis, este, ya estoy en un clan, bueno, todo eso está bien, todo esto, aquí es, hay gemas escondidas, conforme las vayan removiendo, pues la verdad, está muy caro ahorita, moverlas, pero conforme tengan este dinero, oro perdón, olexir, las mueven, y les van a dar gemas, para que puedan comprar, algún otro constructor, a sus constructores, es muy importante, que no los tenga dormidos, siempre manténganlos, haciendo algo, siempre, es muy recomendable, ahorita, algo también muy importante, que debo de comprar, es el, es el, es este, que no tengo para comprarlo, el, el, como se está dormido, el laboratorio, sirve para, para aumentar de nivel, a nuestras tropas, bueno, lo primero que voy a mejorar, van a ser los arqueras, y lo segundo, van a ser este, los, los bárbaros, y al último, van a ser los, los gigantes, que ya los tengo, este, aquí ya disponibles, para poder hacerlos, pero ahorita, no los estoy, no los estoy utilizando, ahorita, mi modo, mi modo super andy, de ataque, es, bárbaros, y el 100% de arqueras, prácticamente, ok, y como veía, no tengo escudo, ya puede atacar, es muy fácil atacar, la verdad, no tengan miedo, les digo, muy importante, si van a ser, quieren ser muy productivos, en los ataques, lleven sus campamentos, al máximo, llévenos al máximo, ahorita la de mejorar, si me dan mejora, me da, me caben 5 más, o ya serían 70, son 60, serían 70, si mejoran los dos campamentos, o sea, es bastante, pero ahorita no me interesa, ahorita lo que me interesa, nada más es, mejorar los contenedores de elixir, para poder comprar el laboratorio, ahorita voy a estar aquí, estancadito por un rato, y mejorar todos mis, mis, este, muros al, al, bueno, está al 2, completar estos todos al 2, y, antes de pasar al, al ayuntamiento 3, voy a llevar todo esto, los muros, a, eh, mejora 3, todo, todo en ese orden, todo en ese orden, y bueno, ahora vamos a atacar rápidamente, para que vean, algo también de, de esto, pueden atacar, y pueden colectar, como les da, 1000 de oro, y 1000 de elixir, en esta, en los duendes, pero eso es, eso es lo pueden hacer, cuando no tienen escudo, si quieren ustedes, pero, si desactivan su escudo, van a ser vulnerables, o sea, no lo desactiven, ok, cuando, esté activado, aprovechenlo, para hacer mejoras, vamos a buscar batalla, algo muy importante de esto, chequenlo, porque muchos ya tienen clanes, como ese ya tiene clan, tengan cuidado, porque ya hay tropas, y si sueltan ahí, pues, no van a hacer nada, solamente, les van a quitar copas, chequen acá el botín, la verdad, el botín no es bueno, me dan 15 copas, y, no, no es bueno, este, la verdad, si estaría bueno, pero tiene ahí un mortero, ya tiene clan, no lo veo, pero recuerden, están con tal tiempo, así que ya pórense, este tiene 8, no, hay uno que tenga unos 2000, tengan cuidado, porque a veces, yo me he equivocado, y he soltado este, ese no tiene nada, no, no tiene nada más, 860 de elección, no, no vale la pena, tampoco, este tiene 2000, pero ya tiene, ya chequenlo, ya tiene este, ya tiene clan, eso podríamos, puede tener otro paso, un poquito fuerte, si nos pueden hacer, este de verdad, no vale la pena, se nota que no cualquiera, vayan por, por aquí, este tampoco tiene 900, nada más, eh, tampoco, tiene uno de 2000, de 2000 y 2000, este está muy bueno, este está muy bueno, chequelo, está muy bueno, pero, no, no, porque tiene clan, de otra forma, les quiero poner una, donde pueda colectar, hay unos muy fáciles, hay unos muy tantos, créanme que, discúlpenlo, pero es que la verdad, no, no, tampoco por sentirme, probo, porque no lo soy, pero, hay unos que, hacen sus, hacen sus, tienen sus defensas, muy, muy, vulnerables, sus, distribuido todo muy mal, no, porque es muy poquito elixir, este tiene bastante elixir, pero tiene, tendría que entrar hasta dentro de, este, si, vamos a hacer este, chequenlo, esa parte verde, que está aquí, es muy vulnerable, eso, atacó aquí, de hecho acá, para que destruya eso, destruya la arquera, destruya este otro cañón, les ayudo, ayudo aquí, mi compañero, hasta que destruyan, ese maldito mortero, ayudo a mi compañera ahí, y no les aprovechamos, para llevarnos al botín, ayudo a mi compañera, y vamos al mortero, tenemos que poner ese mortero, vamos, 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 ya lo destruimos, perfecto, ya no queda nada, como ven, ya solamente tenemos que este, que es verdad que recolecte todo, es bastante botín, pero para un ayuntamiento 3, y haciendo esto, pues créanme que, que es, la verdad está, está perfecto, vamos a llevarnos todo, la verdad, en esto también está la, el no ser tan arrogante, si no ser tan, cuando ya no, cuando llegan destruido todo, pues se pueden ir, porque, es necesidad, necesidad de hacer los pecadillos, y, y tengan cuidado, porque a veces también, las venganzas no son buenas, les pueden bajar más copas, si les conviene, háganlo, si no, no, como ven, me estoy hinchando ahorita, me estoy súper hinchando, voy a llevarme todo, todo voy a llevarme, ahí está ya, ya está, me llevé todo, me van a dar 21 copas, y listo, chequenlo como, además que estoy en la liga de bronce, me dan 800, más de oro, y 800 más de elixir, está muy bueno, ese de entrar a una liga, está muy bien, lo pueden hacer, y como ven, esta es la liga en la que estoy ahorita, en la de bronce, 2, sigue la bronce 1, hagan eso, ahorita voy en el lugar, si no, meten una liga, no les van a dar nada, por, por, por victoria, ok, tenganlo en cuenta, voy en el 63, tengo varios días, toda para subir a la próxima liga, y también, si los vienen a destruir, les quitan todas sus copas, los degradan, a no tener ninguna, ninguna copa, así que, tengan un equilibrio entre copas, y no copas, y no copas, y no copas, necesidad de subir mucho, y necesidad de bajar mucho, para que, cuando vayan a pelear, tengan un buen botín, por victoria, y como ven, me enché de elixir, y también de oro, sigan estos consejos, espero les ayude, voy a traer este, más adelante, otros pequeños consejitos, para que, sean un poco más eficientes, acerca de las guerras, cuartel de defensa, farming, y algunas otras cosillas, pero esto es para ir empezando, es muy fácil, la verdad, es muy conveniente, y me ha gustado bastante, espero les sea útiles a ustedes, no los recomiendo, si quieren un dicen, no quiero, no quiero, necesito ser un poco más fuerte, para que ya, despedirme un clan, y también me sirva, como defensa, porque van, pido refuerzos, y ya cuando vengan a atacar, pues a mis tropas, a defender, pero bueno, espero les haya servido esto, lo pongan en práctica, sigan mis sabios consejos, van a seguir, me voy a seguir mejorando, si tienen algún consejo, ustedes también, que se haya pasado, se me haya pasado a mi por alto, déjenlo en los comentarios, comparten el vídeo, con aquellas personas, que están empezando a jugar, y que no tienen idea, o les están dando unas, arrastradas, las putizas, en sus aldeas, por tenerlas mal, mal este, mal colocadas, pues, enseñen esto, yo creo les va a servir bastante, ok, y recuerden, no, no dejen a sus, no permitan, este, que estén ahí, este, durmiendo sus, sus constructores, todo el tiempo, mantengo a los ocupados, voy a ir por el, el laboratorio, y a mejorar, ok, eso es todo, y nos vemos en la siguiente, ida, 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 ¡Gracias!